Bueno, vamos al lío. Bueno, al final me pasa lo que a ti. O sea, una vez que empiezas, te sigues formando, te sigues formando y vosotros dos no habéis parado tampoco. O sea, que ya sabes cómo es esto. Te enganchas, te enganchas. La verdad es que es guay. Y ha sido un descubrimiento y encima no solamente es descubrir algo que cambia a nuestra familia, sino encima descubrir a tanta gente bonita y compañeras que dices, ostras tú, qué compañerismo hay. Y porque yo, si he flipado en algo, es que en disciplina positiva hay un compañerismo brutal. Y eso me parece también, jo, que hay que decirlo en alto y que la gente lo sepa. Y lo bonito todo lo que estás ayudando a los padres. O sea, además, bueno, estábamos, estábamos, sí, eso, estábamos. Pero es verdad que es lo que te hace seguir, que mucha gente dice, ah, no sé qué, es que cuando sales de allí y ves que haces tanto bien y que la gente le gusta tanto, dices, es que no lo puedo dejar. O sea, es que aunque solo sea por los padres. Y yo supongo que tú estarás igual que yo con esta amargura de no poder estar dando talleres, que eso sí que es un subidón tremendo, pero bueno, volveremos, volveremos algún día. Porque te recarga las pilas, porque es verdad. Y porque, bueno, también es verdad que nosotras somos afortunadas porque tenemos esta plataforma, que tú llegas a muchísima gente y todavía recibes feedback y cada vez que subes algo ves la ayuda que das. O sea, que... Mira, dice Tati, venga, que ya tengo la copa, vamos a ir a grano, vamos a ir a grano. Bueno, en primer lugar, yo creo que tienes que dejar muy claro qué es esto, disciplina positiva para parejas. ¿A qué nos refirimos con disciplina positiva para parejas? Pues mira, el último taller que di, que además fue el 8 de marzo, vino un papá medio engañado, claro, porque se lo había regalado la pareja, y lo primero que me dijo fue, y yo llego a saber que me traían una cosa que se llama disciplina positiva para pareja o de pareja no vengo. ¿Quién me tiene que disciplinar a mí? ¿Qué es eso de que me disciplina? Ni en positivo ni en negativo. Y es verdad que el nombre tira para atrás, no invita. Porque es verdad que con los niños como que lo tenemos un poquillo más asumido, pero claro, eso de que tu pareja te tenga que disciplinar a ti y que te tenga que educar, pues no nos gusta. Entonces, claro, lo bueno que tiene esto es que cuando has hecho, cuando conoces la disciplina positiva y sabes en qué consiste, que es una filosofía de vida, pues entonces vas encantado al taller porque sabes que te va a ayudar a mejorar en tu relación de pareja y a disfrutar y a recuperar la conexión. Pero claro, de primeras, oyes, disciplina positiva, de pareja y dices... Hasta luego, Maricarmen. Exacto. Pero vamos, hasta ahora, los que han venido engañados son los que mejor se lo pasaron en el taller. O sea que luego sorprende, sorprende. Claro, no te lo esperas. No te esperas que sea un momento de reencuentro con tu pareja, de conexión, de volver a recordar por qué decidiste dar ese paso de juntaros. Y bueno, y como además, que a ti te pasará también, le ponemos muchísimo humor, pues cuando le pones humor, la gente se relaja. Porque de primeras, claro, piensas, ¿es porque tengo un problema en mi matrimonio? No, yo no voy a arreglar problemas de matrimonio. Para eso sí que es verdad que hay profesionales que se dedican a eso. Yo no me dedico a eso. O sea, no es mi campo. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Yo lo que hago es profundizar o aplicar la disciplina positiva en la pareja, igual que lo hacemos con los niños, en la pareja. Al final serán dinámicas también, ¿no? Igual, igual. De hecho, claro, yo me quedé con las ganas de que vinierais a un taller. Habríais disfrutado un montón, pero sobre todo porque al final la disciplina positiva es que es sota, caballo y rey. O sea, yo he hecho el de organizaciones y es que es lo mismo. En realidad es donde hay personas, hay conflictos. Y donde hay conflictos, lo único que puede ayudar es que se recupere la conexión, que tengas en cuenta la pertenencia, que tengas en cuenta el otro, el respeto. Y es que eso es igual para todos. O sea, pero qué bonito. Qué bonito saber que al final los talleres yo creo que son mágicos por eso. No te lo esperas, te da mucha pereza ir. O sea, yo lo veo. Cuando dices tú lo de los que han ido engañados, cuando vienen obligados a los que son de familia, digo, si al final los obligados son los que lo dan todo. Porque no esperan eso. Es como un acto de amor verdadero hacia sus parejas, el venirse un sábado entero o un domingo entero a un taller y vienen un poco como con la cruz. De repente flipan, flipan, se lo pasan, vamos, mejor que ellas. Mira, yo en cuanto entran cierro la puerta. Y digo, porque además algunos se ponen en el lado de la puerta para salir y digo, da igual, te voy a echar la llave. O sea, de aquí no vas a salir antes que yo. Y luego lo mejor de todo es que siempre les digo que no deben tener nada mejor que hacer como para estar allí un sábado o un domingo. Yo digo, debéis estar muy aburridos en vuestra casa para querer estar aquí. Entonces, claro, ya vienen que me dicen, no, vale, bien empezamos entonces. Yo les digo siempre, les digo, esto es amor verdadero. Porque vaya esfuerzo estáis haciendo en venir aquí. Se quedan como diciendo esta tía, ¿sabes? Sí, se dan corazos y dicen, anota, anota, ¿eh? Que esta, me debes una, me debes una, ¿no? Y además es verdad, porque van ahí, que te va a gustar. Y además, eso es una de las preguntas que hacen mucho las mamás, ¿no? Cuando te dicen, ¿y cómo hago si a mí me gusta la disciplina positiva y él no? Pues mira, lo mejor es no insistir. O sea, yo no sé si a ti te pasó con marido, pero a mí me pasó con el mío. O sea, en cuanto dejé de insistir fue cuando empezó a gustarle la disciplina positiva. ¿Por qué? Porque lo veía. Entonces veía que al final los niños respondían, que entre nosotros iba todo mejor. Y dijo, pues oye, algo mejor, algo debe estar funcionando, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué guay. Pues estoy deseando ir a uno de pareja, que lo sepas. Bueno, llegar a llegar a ver si salimos de esta. Nos ponemos con el tema, Chema. Me había señalado, ya no me he enterado del código de colores. Me has puesto unos en amarillo, otros en rojo. Sí, mira, yo soy apasionada de los colores. Sí. Pero como tengo un problemilla de memoria, como te he demostrado, pues luego no sé ni qué significaban. A ver, como había muchas preguntas, yo las he intentado agrupar un poquito, pues eso, si hablaban en términos generales, si era un tema muy concreto, pero ya no me acuerdo. Pues no sé si has visto mi último mensaje de WhatsApp. Sí. Sí, sí, sí. Vale, pues si te parece empezamos con esa consulta. Venga. La he leído muy deprisa. Bueno, ¿cuentas tú o te lo introduzco yo como tú veas? Venga, cuéntamelo, cuéntamelo. Bueno, pues es una mamá que tiene una niña de tres años y dice que su marido está como ausente. O sea, muy ausente. Igual llega del trabajo, está cinco o diez minutos con ellas y luego ya desaparece. Se va como a su, supongo que a su habitación o a otro lado de la casa y que le cuesta mucho comunicarse con él y ella, evidentemente, está sufriendo muchísimo. Entonces, bueno, nos preguntaba un poco cómo enfocarlo con la disciplina positiva. Claro. A ver, por un lado, no sé si es una mamá que imagino que ya aplica la disciplina positiva en casa, por lo cual los padres, se supone que los dos están familiarizados y van a la par y en la misma línea, que eso es una cosa que es importante, que los dos vayan en la... Oye, chico, perdóname, Diana. Nada, no te preocupes. En la misma dirección. Perdón, perdón. Dime. Te quiero dormir, mi madre. Vale, intenta dormirte, ¿vale? Y si no puedo, tú vienes. Sí, cuando termine de hablar con Diana, que me está aquí esperando, ¿vale? Gracias. Y sube marido con cada vez. Hoy le he enseñado la foto del tuyo mediano, al mío mediano, le he dicho, ¿a qué no sabes cómo se llama? Digo, ¿se llama como tú? Bueno. Mira, lo sé. Que, a ver, que te decía que en principio tienen que ir los dos, espero, en la misma línea, que eso es lo ideal, ¿no? Educar en la misma línea. Entonces, tiene una niña de tres añitos. ¿Eh? En este caso no tenía pinta, no. No tenía pinta, vale. A ver, cuando tenemos un niño de tres años, que todavía es muy pequeñito, a las mamás, tú sabes que cuando da salud y durante unos cuantos años estamos como en plan leonas y todos nuestro niño, nuestro niño, nuestro niño, los ponemos en primer lugar. Claro, eso desplaza mucho a la pareja. Que se involucran o no se involucran, pero a veces, sin darnos cuenta, les vamos como dejando a un lado. Pues porque las hormonas, porque has dado a luz, porque, bueno, es la naturaleza. Entonces, habría que rascar mucho para ver qué es lo que ha ido debilitando la relación de pareja. Porque para que una relación de pareja funcione, hay que invertir. Hay que invertir tiempo. Igual que estamos invirtiendo la educación de los niños en la pareja igual. Entonces, claro, hay que dedicar tiempo. Y cuando tienes un niño pequeño, el tiempo es tan escaso que al final lo pones en la balanza y normalmente lo pones en los niños. ¿Por qué? Porque los ves indefensos, porque ahora mismo lo único que te apetece. El otro día creo que hablabas tú de la líbido. ¿Líbido o libido? Líbido. Líbido, fíjate. Toda la vida diciéndolo mal. ¿Cómo me iba a funcionar si no lo sé ni nombrar? Pues así nos va. Claro. Se lo tengo que decir a mi marido. Pero eso no tenía, porque no sabía cómo se llamaba. No por eso, no por eso. Entonces, quiero decir que se nos junta todo. Si no hay mucho contacto, si no hay relaciones sexuales, la relación se va debilitando. Claro, yo no sé si el marido se está metiendo en su cueva porque se siente excluido, porque está buscando algo que le compensa. Pues estar con el móvil. Jolín, yo en los talleres de pareja... Videojuego mediante, me ha dicho. Justo era lo que te iba a decir. Mira, en un taller de pareja, además, una pareja que les quiere un montón, que acaban de tener su tercer hijo, recuerdo que él estaba súper enganchado a los videojuegos. Decía que llegaba de trabajar y es que era lo que le apetecía, era su ratito de autocuidado. Claro, pero claro, estás todo el día con los niños en casa, llega tu pareja, se cambia de ropa y se mete en su cuarto a jugar, imagínate qué desconexión hay en el matrimonio. Claro, al final saltan chispas porque solo te cruzas para discutir. Entonces, claro, es una ayuda. Entonces, si ella quiere volver a conectar con él, lo que tiene que hacer es buscar un momento donde la niña esté durmiendo, que la niña no esté, preguntarle, me gustaría hablar contigo, ¿cuándo podríamos hablar? Entonces, que le diga y que busque un ratito. Si él se negara a eso, a lo mejor hay que valorar qué puede estar pasando, porque si a lo mejor se está negando, te está dando una pista. Joder, la frase, perdóname, la frase de tenemos que hablar porque tú la has dicho como muy edulcorada. Claro, me gustaría hablar contigo. Ya, claro. Bueno, pero puede ser, tenemos que hablar, cariño. El otro día ha hecho un boleto y nos ha tocado la lotería. Es que pueden ser muchas cosas, puedes hablar de muchas cosas. ¡Es seguro! Pero puedes coger y decirle, me gustaría hablar contigo, puedes empezar un acercamiento. Si él, es que claro, si dice que se mete en su habitación y no tiene oportunidad, porque lo ideal sería juntarnos en el sofá y decir, oye, vemos esta noche en una peli juntos. Aprovechar ese momento para, pues para hacernos caricias, tocarnos, volver a notar ese contacto físico, sin más, sin presiones, cuando vayan a la cama. Es que si no, si no hay, tengo la sensación. O sea, yo recuerdo, y salvando las distancias, porque yo no me he visto en una, sí, o sea, marido, no me puedo quejar ni un poco, ¿no? Pero sí que hubo un momento que cuando empezamos a trabajar juntos como autónomos, ya no por cuenta ajena. Y recuerdo que llegó un punto en el que es que todo era trabajo, 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 te metías en la cama, hablabas de trabajo, salías y yo decía, Dios mío. Y entonces fue cuando fundamos los aperitivos románticos de los martes, que yo sigo hablando de ellos porque, de verdad, o sea, nos ha cambiado para bien, dentro de que no teníamos un gran problema, pero fuimos capaces de verlo, ¿sabes? De decir, mira, no vamos a dejarlo más y ahora luchamos muchísimo de menos por el confinamiento. Pero bueno, por otro lado estamos con los niños y también está siendo, hay momentos corrobados, pero bueno, estamos deseando que llegue el momento aperitivo del martes Para volver a tener vuestro ratito, pues esa es una de las primeras cosas que hay que hacer, recuperar tiempo en pareja. Entonces, si no podemos, porque tenemos a los niños delante, pues intentar, o bien incorporándolos, pues con miradas, con gestos, señales, volver a recuperar un poco la magia del noviazgo, porque lo que nos ocurre muchas veces es que cuando estás en pareja, cuando estás enamorado, todo es precioso, ¿no? Y tú, claro, ¿qué enseñas? El piso piloto. Entonces, claro, todo es maravilloso, perfecto, solo ves las cosas buenas de la otra persona, lo que te interesa es hacer feliz a la otra persona y cuando eso pasa, que suele ser dentro de los dos años, una cosa así, y empiezan, pues a vivir, a convivir, a tener más contacto, pues empiezan a salir cosas que no te habías planteado antes porque no las veías, porque estabas enamorado. Entonces, claro, si eso no lo sigues cultivando, eso al final desaparece, pero ¿qué ocurre? Que estamos acostumbrados a las películas americanas de Hollywood, donde todo es amor, todo son mariposas y entonces en cuanto las dejas de sentir dices, no, esto ya no funciona, esto se ha acabado. Y lo que no nos damos cuenta es que el amor es otra forma. Totalmente. Entonces, claro, cuando además tenemos hijos, pasas por épocas y momentos en donde tu prioridad no es tu marido o tu mujer. Y entonces al final eso se va debilitando. Entonces, hay que obligarse a sacar tiempo, hay que obligarse. Entonces, esos ratitos que tú dices tan bonitos del aperitivo, eso es precioso, es hacer citas. Igual que, fíjate, tú que lo sabes en disciplina positiva, que hacemos tiempo especial con los niños, pues es que también hay que hacerlo con la pareja. Importante. Entonces, imagínate, vosotros que sois cinco, tiempo especial con el mayor, con la mediana, con el pequeño, con el marido, es que no te dan las horas. Pero contigo misma también. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Contigo misma, sí, 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 sí. O sea, imagínate. También hay que decir que, claro, si lo abordamos así, es como, es imposible. No tenemos tiempo. Pero, oye, que poquito a poco, que no hace falta que todos los días tengas tiempo especial con todos, ¿sabes? Sí. Y te que el tiempo especial, el tiempo especial es un momento de absoluta conexión con otro miembro de la familia o contigo misma. Es básicamente eso. Porque a mí me dicen, no, no, si yo tengo tiempo especial con mi hijo, te paso otra tarde en el parque. Bueno, perdona, eso no es un tiempo especial con tu hijo. Eso es un momento en el que tu hijo está relacionándose en el parque o jugando solo y tú estás ahí observando o vigilando, pero eso no es un tipo de conexión. Para mí un tipo de conexión ha sido, por ejemplo, pues cuando mi hija mayor me dice vamos a la habitación y me les un cuento y se lo leo solamente a ella. Como cuando me dicen, Alonsete, ay, mamá, me ayudas a ponerme pijama. O sea, y es ese ratito de, venga, yo te ayudo a ponerte el pijama, que a veces dicen, no, es que tienen que ser autónomos ya, pero es que hay momentos en los que, yo sé que él sabe ponerse el pijama, si tampoco es tal, pero yo sé que para él es un momento especial que yo le ayude a eso en ese momento. Entonces, o Alonso, por ejemplo, su momento especial con su padre es irse a echar la basura. Ahora no ha podido, claro, porque estamos con el confinamiento. Pero para él era, pues voy a tirar la basura con papá o me voy a echar gasolina al coche con papá y al día que hinchan las ruedas. O sea, que la gente no se tiene que imaginar grandes planes. Y fíjate lo del aperitivo de los martes. El aperitivo de los martes no es un gran plan fuera de, somos autónomos, trabajamos en casa, pues el martes hemos decidido que acabamos a la una de trabajar. Y a la una nos hacemos un aperitivo. Y nos vamos a decir los dos romanticones y con musiquita y con un bien. Chica, es que de verdad, es que es maravilloso. Que le da otra vida, ¿no? No, es lo que tú dices. Si uno quiere, puede. Lo que pasa es que es verdad que hay determinadas épocas en tu vida en donde no quieres hacer ese esfuerzo. Entonces, sacar tiempo puesta. Porque, a ver, por ejemplo, una de las cosas que se hace en disciplina positiva de pareja es las reuniones de pareja. Anda. Que son, claro, son iguales. Sí, sí que las conoce porque las hace, realmente las hace. Son igual que las reuniones de familia, pero de pareja. Es dedicar, esto que estáis haciendo en los martes es dejar un día fijo para vosotros, vuestro ratito. Empiezas con un agradecimiento, con algo bonito, ya creas ese clima. Es lo que estáis haciendo. Entonces, eso es una reunión de pareja. ¿Por qué se hace eso? Porque ayuda a solventar muchísimos, muchísimos problemas en la pareja. A miraros a la cara. Porque es que muchas veces, a mí me pasa con Rafa, es que nos cruzamos. No nos miramos. O estás con el móvil y, sí, no sé qué, sí, claro, no sé cuántos. Y dice, si es que llevo sin mirar a los ojos, el otro día se dejó aquí como perilla. Y le digo, ¿qué te has hecho? Y dice, hombre, por fin. Claro, es que no te miras. Al final está uno cocinando, no sé qué. El otro llega por detrás. Y el estar ese ratito sin nada más que tú y el otro es muy importante. Hay que rascar como sea. Hay que rascar como sea. Y como dices tú, y además no son cosas que sean especiales. Yo, por ejemplo, el ratito especial, lo que dices tú con mis hijos, nosotros en una reunión familiar decidimos los ratitos especiales. Y nuestros ratitos especiales son meternos un ratito en la cama con cada uno. Los días que le toca a cada uno. O sea, ya ves tú qué cosa. Pero como tienen el concepto de que es especial, yo a veces, ahora no, porque estamos en casa. Pero a lo mejor me iba a comprar y le decía a mi hijo pequeño, voy a comprarme, Rubén, ¿te vienes? Y me decía, sí, me voy contigo. Y así es nuestro ratito especial. Y yo decía, ah, pues vale. Ya está, es que no. ¿Sabes? Para ellos es su ratito especial y lo sacan de cualquier cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que noten que estamos para ellos. Y esto es lo mismo con la pareja. Y presentes. Sí, porque cuántas veces, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado de estar viendo una serie con mi marido y yo estar con el móvil y ni estar ni con él, ni con la serie, ni... Vaya broncas me caen. Guapa. El móvil me caen. Mira, yo recuerdo un año cuando trabajaba en una empresa muy conocida de inglés en España. Y recuerdo, claro, en verano me tenía que llevar el móvil. Y recuerdo estar en la playa de novios y, Rafa, decirme, o dejas el móvil o lo lanzo al mar. Porque yo reconozco que me cuesta muchísimo. Y, claro, mi trabajo, pues cada vez me exige más estar con el móvil. Pero es que tienes que desconectar. Es que es lo que dices tú. A la una se para y a la una se hace el aperitivo. Y es así. El móvil, lejos. ¿Has visto la película de Santiago Segura? ¿Cuál? El padre del año o algo así. El mejor padre del año. ¿No has visto la de Santiago Segura? No. ¿No? ¿Está disponible? ¿Dónde? Esta noche te la ves con Mariano. ¿No la has visto? ¿En serio? ¿La nueva de Santiago Segura? ¿Qué te estoy diciendo? ¿No? ¿Leño? ¿Para qué te voy a mentir? ¿De dónde la ponen? ¿En qué plataforma? Pues ahora ya está en Amazon Prime. Ya la tienes. Uy, pues me la veo. Me la veo. Esta noche... Hay una escena que te vas a acordar de mí, del móvil. Pues sí. Porque yo he llegado a hacer esas cosas. ¿Qué haces Santiago Segura? Muy divertida. Te puedes pasar. Mira, buenísima, dicen por ahí. Buenísima la peli. Es de Amazon. Padre, no hay más que uno. Eso. No me salen los títulos. Apuntadísimo. Esa, esa. Pues eso. La tienes que ver, te dicen. Es divertida. ¿Sigo con preguntitas? Sí, venga, sí. Vale. Intenta hablar los sentimientos con mi pareja, pero siempre le da la vuelta al tema. Claro. A ver, porque las mujeres somos mucho más de sentimientos. Nosotras desde que... A ver, hombres y mujeres somos diferentes. Y yo lo digo muchas veces. Es verdad que las parejas donde son hombre y hombre y mujer y mujer también se dan esos roles. Porque al final son roles que hay... Todos tenemos parte femenina y todos tenemos parte masculina. Unos más desarrollados y otros menos. Pero hombres y mujeres somos diferentes. Entonces, es verdad que nosotras cuando éramos pequeñas hemos desarrollado mucho más los sentimientos. Jugamos más, pues eso, a ser mamas, no sé qué. Y ellos, pues tienen otro tipo de juegos. Entonces, estamos más habituadas a hablar. Es que además nos dicen los expertos que las mujeres tenemos un vocabulario muchísimo más amplio que los hombres. No sé si son como que podemos usar 90.000 palabras al día. Y entonces, cuando nos llegamos por la noche, todavía nos siguen quedando 30.000. Y ellos tienen 15.000 y las gastan, pues eso, a lo largo del día. Y cuando llegan por la noche, se sientan en el sofá, se apagan y nosotros llegamos y decimos, bueno, cariño, cuéntame. Y entonces él te mira como diciendo, si yo solo quiero ver lo que hay en la tele. Y nos dicen, no te interesa hablar. Eso es que ya no me quieres. Eso es que no sé qué. Nosotros seguimos y seguimos. ¿Cuántas veces ves a un hombre hablar por teléfono con su amigo? Horas. Nosotras sí. Porque lo necesitamos, es terapia. Tú no. Yo no. No eres de hablar. Soy un poco hombre yo y él es un poco mujer. Claro. Claro, ves, eso es maravilloso. Yo, claro, a mi marido le pasa que tiene el lado femenino también muy desarrollado. Y yo el masculino lo tengo muy desarrollado, pero yo soy mucho de hablar. Me mata todos los días, 50 veces. Además, como luego los edita, pues luego encima los tiene que ver. Pero bueno, debe pasar un poco con mami que luego se lo olvida. Pero sí es verdad, él tiene su lado femenino muy desarrollado. Pero sí que es cierto que aún así yo soy más de hablar, de sacar los sentimientos, de no sé qué. Y bueno, es que es así. ¿Qué te pasa? ¿No estás bien? Y ellos, cuando tienen problemas, los resuelven solos. Pero no es cultural también, Diana. Sí, sí. Es cultural y es temporal. Quiero decir, esto está cambiando. Porque ahora ya estamos trabajando mucho más las emociones. Los niños desde pequeños les estamos permitiendo que expresen sus emociones. Ya no estamos diciendo eso de, venga, que no puedes llorar, que eres un chicarrón del norte, que tú esto lo tienes que... Entonces, esto, claro, va cambiando. Pero todavía la generación, la mía, todavía seguimos arrastrando eso. Yo confío en que nuestros hijos vayan cambiando. Pero sigue, o sea, sigue habiendo. Igual que hay estudios donde te visten a un niño de niña y la gente le regala la muñeca. Y es que sigue pasando. Y lo seguimos viendo cuando las secciones están en rosa, las secciones están en azul. O sea, que eso todavía nos va a costar cambiarlo. Claro, un cambio cultural es complicado. Pero bueno, poco a poco. Sí, sí, sí. Poco a poco vamos avanzando. Vamos a fijarnos en lo que está hecho y no en lo que está haciendo. Y entonces lo que tenemos que hacer, por lo tanto, para resumir, es entender que ellos tienen otras necesidades, ¿no? A la hora de expresar sus emociones. Entenderlo. Pero eso nos quita para que podamos transmitirles que nosotras sí necesitamos hablar, ¿no? Digo. Exactamente. Mira, hay un vídeo chulísimo en internet que se llama El clavo. Lo que pasa es que no recuerdo ahora, es de uno muy famoso que se dedica a esto, pero no me sale el nombre. Y habla un poco, pues eso, que las mujeres cuando hablamos lo que queremos es que nos escuchen. Y normalmente los hombres, cuando nos están escuchando, lo que sienten es que nos tienen que dar una respuesta, una solución a lo que está pasando. Entonces, nosotras solo queremos que nos escuchen y ellos nos están diciendo, ah, pues cámbiate de trabajo, ah, pues cámbiate de ropa, pues y no sé qué. Y todo el enfoque nos está diciendo, si ese no es el tema, si ese no es, que lo que te estoy diciendo es, pues cuál es el problema. O sea, ellos tienen como, en ese sentido se complican menos. Y nosotras le damos más vueltas a las cosas. Entonces, claro, si tú tienes una dificultad sentimental y la quieres hablar con él, y él es hombre, pues él lo va a solucionar de otra manera. Ojo, es que me he enfadado con mi madre. Pues si ya sabes que tu madre siempre te habla igual. Y tú lo que quieres es podérselo contar, ¿no? Que te dé la solución. Pero él dice, entonces, ¿para qué me lo estás contando? Me lo estás contando porque quieres que haga algo, ¿no? Coño, para desahogarme, para que me escuche. Por ejemplo, por ejemplo, porque además la mayoría de las veces nosotras ya lo sabemos. Lo que pasa es que nos queremos desahogar. Y que es bueno verbalizar, ¿no? Al final verbalizar, y eso que tú eres psicóloga, lo sabes. Que al final prueba parte de la terapia. El poder expresar cómo te sientes. Lo que pasa es lo que te digo, que ellos en general, a ellos en general, porque ya sabes que cuando generalizamos se escapan cosas, no son tanto de hablar los sentimientos. Pero eso lo resuelve. Fíjate, ellos en general, a que no les importa una mierda, ¿sabes? Lo que tenemos que decir. Es que estamos en horario infantil. Eres muy suave, ¿eh? Eres muy suave. Están cansados. Bueno, es lo que te digo. Pues eso, lo llevan de otra manera. Muchas veces, pues es lo que decimos. Me gusta, me hace gorda. Y ellos se quedan como diciendo, le digo la verdad o la voy a liar. No me lo dice, ¿eh? ¿Te lo dice? Mira, yo cuando me dicen, quiero un hombre sincero, digo, no tienes ni puñetera idea de lo que estás diciendo. Lo malo que es. Un hombre sincero. Hazme caso. Porque el mío es que es súper sincero. En plan, ese pantalón. Es que te hace más gorda. Y tú, ¿por qué me lo dices? Porque lo quieres saber. Que luego lo he agradecido, ¿eh? Lo he agradecido mucho. Es que le digo un comentario aquí que digo, ¿puedo leerlo en alto? Es que, de verdad. Aspetemos un poco de humor. No soporto sus pedos ruidosos. No tiene freno. En casa es horroroso. Ha llegado a un punto que no lo soporto. Tío, es que se tienen un pedo ruido. Claro. Es que es lo que te iba a decir. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando pasamos al lado de la confianza, se nos olvida que el amor también se basa en un poquito de sesapil, en un poquito de deseo, en un poquito de... Entonces, claro, si lo hacemos todo con tanta naturalidad, pues vamos perdiendo. Y parece que al principio nos da igual, porque es verdad que de novios te da igual. Hasta los pedos también, ¿no? Claro, es verdad. Y te hace gracia. Y te dice, ay, mejor fuera que dentro. Y tú, jí, jí, jí. Pero luego ya es como, tío, por favor, córtate un poco. Entonces, claro, al final eso va desgastando la relación. Es lo que hablamos. Entonces, al principio está comiendo y le sale una manchita. Y, cariño, límpiate, que tienes una manchita. Y luego es, ay, tío, qué cerdo, límpiate. Y entonces, claro, va cambiando. Pero va cambiando porque nos hacemos tan cómodos. Además, son los reproches que siempre nos hacemos. ¿Por qué antes te arreglabas y ahora no? Pero, qué más das, hay confianza. Jolín, pues porque me apetece verte bien. Me apetece que pongas un... Y dices, vamos a separarnos. A ver si si nos separamos empiezas a arreglarte para gustarle a otra. Jolín, pues si lo haces, o tú o ella, pon un poquito de tiempo. Es que a todo hay que dedicarle tiempo. Y a todo hay que dedicarle un poquito de cariño. Yo creo que también nos tenemos que cuidar. Y eso forma parte del autocuidado. Pero es que tú te tienes... O sea, también te tienes que gustar tú. Entonces, en el momento en el que tú te sientes bien. Y muchas veces yo creo que también entramos en esa rueda, ¿no? De dejarnos... Ahora en la cuarentena me ha pasado en muchos días que me pongo de deporte porque voy a hacer deporte, a cenar hago deporte a las 7 de la tarde y me he tirado todo el día con ropa de deporte, ¿sabes? Y digo, pues venga, concho, me voy a hacer un esfuerzo y me voy a arreglar. Pero el otro día, en el directo de la Libido, que yo voy a decirlo mal, lo decía Mamen. Mamen decía, vamos a ver, no puedes ponerte el pijama de franela, ¿sabes? O el de Snoopy, tío, un poquito de jope, de querer también agradar al otro, que no pasa nada. Eso no quiere decir que tú renuncies a ser quien eres. Es un poco de mirar por el otro y es bonito que luego también haya una respuesta. Que él también se ponga un poco tan. Y si no, hay que dejar de fijamas bonitos en Navidad. Vamos a dejar de fijamas bonitos, meñe. Y además, fíjate que es curioso que cuando tú te arreglas, también te sientes mejor. Y cuando te sientes mejor, vas así de otra manera. Y si el otro te mira así de esa manera, tú ya te sientes mejor. Y entonces empieza ahí a fluir la química. Es como si tú tontamente llegas y haces así. Y haces así para que te vea un poquito el hombro. Y el otro te mira así como, pues eso. Mira, yo me he maquillado para ti. Hombre, claro, yo para ti. Pero ha venido a ti y me ha hecho un ojillo ahí como de... Yo no le voy a decir lo que me ha dicho. No lo voy a decir. Que sí va a terminar muy tarde, me ha dicho. Me ha puesto ojos de haber si duermo pronto a los niños. Digo, pues eso. Vamos a hacer la prensa de los martes. Sí, sí. Es que la cuarentena es muy mala. Es muy mala. Yo no sé tú, pero también está pasando factura. Hombre, yo en mi relación... De verdad, con él estoy muy bien. Porque es un tío muy fácil. Yo tengo que decir que marido de convivencia es muy fácil. Y yo soy muy fácil de convivencia también. Y nos hemos juntado. De verdad, tenemos esa suerte. ¿Vale? Y que luego es un tío activo. O sea, se levanta por la mañana. Yo creo que eso quita muchos problemas también. O sea, muy activo. Porque él me tiene que tirar un poco. Pero bueno, luego yo tardo un poco más. Pero al final hacemos equipo. Yo creo que es que es fundamental hacer equipo. Entonces, como esa parte la tenemos cubierta, podemos permitirnos el lujo de... Pues me pito el ojo, me insinúo, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que, fíjate, lo más bonito yo creo que en las relaciones es estar con una persona que te permita realizarte tú. Entonces, yo tengo las... A ver, yo con mi marido discuto mucho. O sea, y paso por muchas crisis todos los días. Y muchas veces le miro como diciendo, qué pena que no te puedas ir un ratito con tu madre. ¿Vale? Con esto del confinamiento. Porque es verdad, a ver, somos personas, pero me pasa también con los niños. Sí, hay veces que los niños... Les queremos mucho, pero un ratito. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué me pasa? Que es verdad que yo tengo una persona que me está ayudando a realizar mi sueño. Y en eso, jolín, tengo una suerte increíble. Porque yo estoy aquí gracias a que él está con los niños. Y, bueno, de hecho, Infancia Positiva, o sea, una parte súper importante es él. Porque se encarga de toda la parte que tiene que ver con comunicación. Pero bueno, que vosotros también estáis ahí un poco trabajando mano a mano. Y, de hecho, yo soy una persona que para elegir un socio me cuesta. Que es una de las decisiones más difíciles. Y con él eso lo tengo ganado. Qué bien. Entonces, bueno, discutimos, sí, mucho. Qué importante. Pero nos reconciliamos. Está también muy bien. Es que trabajar juntos tiene su actitud. A veces yo creo que también el hecho de trabajar separados te da un poquito de aire y de otras conversaciones. Porque, claro, llegas a casa con tus cosas del curro, que parece que no, pero dices, que lo menos me ha hablado de otras cosas. No desconectas. Claro. Pero, bueno, hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que la consciencia lo es todo. En la educación de los niños, y yo creo que, según me estás contando, en la pareja también, es ser conscientes. Ser conscientes de, oye, esto no lo estamos cuidando. Oye, estamos discutiendo mucho. Oye, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Bueno, tú fíjate, mira, cuando hacemos los talleres de disciplina positiva, una de las dinámicas que hacemos es compromiso de tiempo, ¿no? Y la pregunta que se hace es ¿cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicas a arreglarte? ¿Cuánto tiempo tardas en ir de casa al trabajo, y empiezas a hacer cálculos? ¿Cuánto tiempo dedicas a planear tu boda? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuánto tiempo dedicas hoy día a tu pareja? Y haces así. Ah. ¿Cuánto tiempo crees que deberías dedicar? Y empiezas a darte cuenta de las 24 horas que tiene el día y lo que realmente dedicas, dices, ¿cómo crees que puede funcionar una relación de pareja si no estás invirtiendo tiempo en ella? Total. Entonces, claro, cuando empiezas a salir, es lo que te decía, un 80% de las cosas son maravillosas y un 20% es malo. ¿Y qué ocurre cuando llevas mucho tiempo? Que la balanza cambia. Claro. Y ese 80% se convierte en lo negativo y solo ves el 20% positivo. Y al final, cuando tiene tanto peso, te desgastas. Y esto te lo dice, no sé si es John Gottman o Gary Chapman, que el tanque del amor hay que tenerlo siempre lleno. Tienes que ir llenando ese tanque del amor porque en situaciones de crisis tienes de dónde tirar. Y de hecho, una de las claves cuando se sabe que el matrimonio está ya muy debilitado, es cuando tú le preguntas a la persona ¿qué recuerdas de cuando? Es que no recuerdo nada bueno. Y empiezas a no tener recuerdos buenos, pero ni... Y los hay, ¿eh? Hay casos donde te dicen, es que yo no recuerdo si me reía con él ni por qué me reía. Ostras, tú pues eso. No eres capaz de sacar... Y eso ocurre, ¿eh? Más de lo que uno piensa, porque tú ahora vienes, yo recuerdo mi boda, que alguien me lo pasé, qué bonito fue. Pero cuando estás en momentos de crisis, no sé si a alguien le pasará, pero ocurre que es que no te vienen las cosas buenas. Ya solo ves lo malo. Entonces ves ese 80-20 y tiene mucho peso en lo negativo. Y claro, es que tienes que invertir. Poquitas cosas, pero tienes que ir invirtiendo. Pues, hay que tomar nota, entonces. Y no dejar que lleguemos a ese extremo, ¿no? quizás, a tocar ese... Sí, claro, todos los días, claro, eso que tú habías dicho de sí que se puede, o sea, el sacar un poquito de tiempo que yo te decía, fíjate, sois cinco y sacar tiempo especial para ti, para tu hijo, para tu otro hijo, para tu otro hijo, para tu marido, claro, sacar eso en la semana es difícil, pero se puede y te puedes inventar las fórmulas que quieras. Mira, dicen que hay que tomar cinco piezas de fruta al día, ¿no? Pues hoy llega mi hijo mayor y me da una lección de lógica que yo no había pensado. Le digo, Hugo, tienes que tomar cinco piezas de fruta al día y me dice, yo las tomo, mamá, he cogido la pera y la he partido en cinco. Digo, claro. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Y le digo, vale, es que no me lo habían explicado a mí bien, pues esto es lo mismo, no busques irte a las Bahamas con tu marido, busca ponerte una serie de Netflix, buscar ese ratito donde os podáis hacer caricias antes de meteros en la cama a hablar, cocinar algo juntos mientras los niños están jugando, ahora que además estamos tanto tiempo en casa, vamos a cocinar algo. El móvil es un ladrón de tiempo brutal. Ponerse un parking de móvil, yo te lo voy a decir que no lo voy a cumplir, pero nadie se va a enterar, hacer un parking de móvil, dejar el móvil fuera en la entrada y yo estoy pensando hacer un día sin tecnología en casa. Qué bien. Nada de, no sé si lo conseguiré. Mi marido quiere. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Sí, 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 lo estoy pensando en hacer. Hay que ponerse horario, yo estoy en ese proceso, no lo consigo, pero bueno, no pierdo la esperanza, soy una tía positiva. Sí, es que lo del móvil, además te digo, hay otra dinámica también que hacemos con el tema del móvil y es que es brutal, es muy divertida, pero es que es alucinante el tiempo que estamos mirando al móvil y no estamos mirando a la otra persona y nos estamos acostumbrando a eso, ¿eh? Eso realmente. O sea que, y ahora porque estamos en casa y no nos damos cuenta, pero cuando salíamos a la calle, tú te has fijado la de gente que va así con el móvil, yo he ido por la calle con mi marido y yo mirando el móvil y él llevándome. Que sí, que sí. Que digo, por favor, o sea. No, y ahora mismo en cualquier sitio al que vayas, sala de espera, bueno, por la hora del baño, que antes hacíamos un pis rápido y ahora hacemos un pis muy largo, muy largo, muy largo, se te duermen las piernas para que no te vean los niños. Claro. Pero sí, sí, nosotros hicimos un verano sin tele, además, sin tele, sin móvil y fue el mejor verano, que además fue una película que se llama El mejor verano de tu vida y sí, de este que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, una también que me gusta mucho, muy divertido y lo pasamos fenomenal y los niños tienen un recuerdo muy bueno para que se puede hacer un día, intentarlo. Podría haber un apagón, apagón general. Ay, no, no lo digas no lo digas muy alto que como lo quise en internet nos da. A mí me aporta a darme collejas. Bueno, vamos a seguir porque no nos estamos contestando a la gente casi. A ver, ¿cómo gestionar que yo quiera ser madre y él quiera esperar? Mira, me viene a la cabeza una pareja que estuvo en el taller y pasaba exactamente lo contrario, que además mi marido me dice pero eso cómo va a ser, cómo va a ser que una mujer no quiera y él sí quiera, eso es antinatura, le digo, por Dios, por favor, pues estas cosas pasan, hay mujeres que no quieren ser madres, pues igual hay hombres que no quieren ser padres. Yo, fíjate, el mío mayor tiene casi 12 y claro, yo corrí mucho, entre comillas, yo ya era mayor, tenía 34 años cuando tuve al mío mayor y pienso ahora y digo, echo de menos tiempo en pareja, echo de menos haber hecho más cosas. entonces, no tener prisa, es verdad que tenemos un reloj biológico pero hay que sentarse y hablar porque es una decisión muy importante y si la persona con la que estás no quiere tener hijos, yo no lo forzaría nunca porque los hijos son para toda la vida y los problemas luego no disminuyen, aumentan y si en eso no estáis claros, es que además hay muchísimos matrimonios que al final fracasan por eso. es que yo no quería tener hijos, es que yo solo quería tener uno, es que tú querías, es que tú insististe. Entonces, cuando estamos enamorados, ¿por vida? Claro, es que cuando estás enamorado lo que te digo es que no lo ves y quieres justificarlo todo, bueno, me dice eso pero en el fondo me dice pero a lo mejor realmente no quiere porque hay gente que no quiere o a lo mejor necesita una seguridad, necesita esperar, necesita hablarlo entonces, bueno, como todo, si tú quieres ser madre y él no quiere ser padre, pues es que hay que hablarlo y si no, pues no podéis seguir juntos o no es contigo o es que no quiere. Qué duro. Es que no se puede decir otra cosa. Ya, pero es que cuanto antes lo asumamos mejor porque si no nos estamos poniendo muchas capitas, edulcorándolo mucho pero al final empiezas a rascar y luego eso sale y cuando hay menores de por medio... Es que es una decisión muy gorda es lo que dices tú. ¿Los cambiamos de casa? Sí, porque es que además la base de una familia es la pareja siempre y ese tiene que ser el pilar y tiene que ser un pilar muy fuerte yo por eso te digo que yo lo pienso muchas veces y claro, eso es algo que cuando empiezas con alguien no lo estás pensando sobre todo si empiezas así joven entonces es algo que hay que meditar y hay que hablar. Pues nada, que no se lo digan a mi marido, ¿eh? ¿El qué? Nada, que... Porque él... Joder, es que suena un poco heavy pero nosotros nos quedamos embarazados de la primera así por sorpresa pero es que él estaba deseando ser padre y yo era como quita, quita, que soy muy joven, ¿sabes? Y luego tengo que decir a ver, también es un factor suerte, ¿no? El hecho de que en nuestro caso pues hombre, para mí ha sido lo mejor del mundo y además me alegro de que fuera en ese momento y fíjate, tú piensas en lo que te has perdido y yo estoy pensando en todo lo que voy a hacer por el hecho de haber sido madre joven cuando mis hijos crezcan. Digo, ¡guau! Nos quedamos tiempo para hacerme cosas. Claro, el problema que yo tengo es que yo siempre, siempre había querido ser madre joven pero ya cuando fui ya no era joven, ya tenía 34 años, con lo cual yo creo que fue lo peor de lo peor porque ni exprimí una parte ni lo hice lo otro. Sin embargo, por ejemplo, ahora que mis hijos van siendo mayores pues voy pensando bueno, ya me queda menos para, iba a decir una locura porque yo quiero un cuarto, claro, y sí, 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 y tengo medio engañado pero va a ser que no. Oye, que ha estado antes, ¿se llama papá en positivo? Sí. Pues está aquí. No sepa. No he dicho nada. Bueno. Sí, bueno, en fin, es que lo mío es muy complicado pero bueno, nada. Haremos acogimiento, adoptaremos o lo que sea. Nunca se sabe. Está bien mucho tiempo por delante. Nunca se sabe, efectivamente. Nunca se sabe. Bueno, ahí lo de, mira, está ahí. Está ahí, te quiero mucho, cariño. Te queda muy bien la perilla, por cierto. Pero entonces un cuarto, ¿te parece bien? Mira, tiene cuatro por aquí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tres, y yo te lo digo para que te lo pienses, tres es un número muy complicado. ¿Por qué? Jolín, ¿por qué vas al parque de atracciones? Mira, tengo por aquí a Sandra. atracciones y los asientos son o de dos o de cuatro. No hay de cinco, no hay de tres. O sea, en serio, parece una tontería. Luego, mira, hacen alianzas entre ellos y así se juntan dos y dos, porque aquí se juntan dos y dejan uno fuera. A mí no me lo digan como marido no va, va por el cuarto, pero va él, ¿sabes? O sea, así, me tomo una cervecita y es que es así. O sea, lo mío es así. Nada, hay que estar contento con lo que se tiene. Yo estoy encantada con mi estrés. Yo tendría más, pero si no me tuviera que embarazar. O sea, si yo llegara al parto, si de repente me dicen ya mañana estás para parir, me parecería súper. Llego, doy a luz y hala, adelante. Pero yo el embarazo es que lo paso tan mal y yo es que tengo un problema, es que me encanta estar embarazada. O sea, que es adicción. Sí, lo mío es muy triste, claro. Es que yo he tenido partos buenos, embarazos buenos, es que además cuando estás embarazada es que te quiere todo el mundo. Entonces, claro. Bueno, pero yo que no me quiero a mí misma, me caigo fatal. Es que no me soporto. ¿Ah, sí? Me caigo fatal. Ah, yo no. Porque yo no soy que esté quejándome todo el día y embarazada siento que estoy todo el santo día quejándome por todo. No me aguanto. Es que no me aguanto. Pero bueno, vamos a seguir las preguntas. Venga, sí, jolín, que me voy, que me voy. Cuatro mejor que tres. Sí que sí. A ver. Mi pareja pierde los nervios, no, los papeles en dos segundos. Exactamente. Solo tu pareja porque yo los pierdo así también. O sea... Pero vemos siempre la página del juguageno. ¡Buah! Mira, a mí eso se me da súper bien y si está ahí que lo diga. Yo soy experta en captar cuando alguien se equivoca. Pero claro, igual que eres experta en captarlo, tienes que ser experto en callártelo porque no ayuda. Entonces, yo cuando veo que mi marido se equivoca le digo es que eso no está bien, es que eso no se hace. Y entonces, en vez de venirte arriba, al final es como pues encárgate tú que todo lo haces bien, que a ti se te da todo de maravilla. Entonces, ¿por qué perdemos los papeles en dos segundos? Por un lado, porque a lo mejor no nos estamos cuidando, porque a lo mejor estamos sobrecargados, porque a lo mejor no sentimos el apoyo en la pareja, porque por eso digo que es muy importante ir de la mano, porque si tú estás queriendo educar de una manera de tu pareja a de otra, imagínate que el marido llega, pega el grito y tú entonces sales por detrás, no cariño, ya te atiendo yo, que papá es que... Entonces el papá va notando que se queda afuera, que se queda afuera y a la siguiente pues va a saltar en dos segundos, en un segundo. Entonces, esto es como todo, hay que hablar las cosas y sentarnos a hablar no lo hacemos nunca. Cuando te casas, cuando tienes hijos, todo va como rodado y cuando estás en el coche dices, oye, ¿habría a lo mejor que buscar una mochila para el niño nueva? Ah, pues es que yo no creo que haya que gastar dinero en una mochila nueva. ¿Y por qué no? Pues se puede apañar y empiezas a discutir porque nunca te sientas a hablar de esas cosas. Entonces te pasas el día apagando fuegos y te digo eso como te digo, es que los niños se levantan continuamente de la mesa y a mí me saca de quicio. Ah, pues a mí no me importa. Pues es que se están levantando y les vas a regañar por eso y empiezas a discutir delante de ellos. Entonces, esas cosas tienes que hablarlas y son tonterías pero tú llegas y lo apuntas en la agenda y dices, hoy no me ha gustado que les dijeras a los niños que no pasaba nada porque no se lavaran los dientes. Pero si lo dices a él, te sientas y le dices, ¿qué puntos tenemos en la agenda? Después de haberte dicho las cosas bonitas. Dices, pues, el tema de los dientes, ¿qué hacemos si no se los quieren lavar? Pues oye, ¿qué te parece si buscamos una solución? Mira, cuando estén contigo de esta manera, cuando estén conmigo de esta otra o ayúdame que a mí no se me ocurre. Pero eso hay que hablarlo. O sea, primero empezamos con vaselina, ¿no? En plan, muchas gracias por esto, por esto, por esto, y luego... Gracias por venir, te agradezco que hayas venido. A ver, eso sí me interesa. Mira, la pareja se va al traste cuando hay hijos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cuándo hay qué? Cuando hay hijos, ¿vale? A ver, no estoy de acuerdo, no. A ver, que dura soy, no. Estoy de acuerdo con que puede pasar, pero no es una norma escrita. O sea, no siempre que llegan hijos la pareja se va al traste. Mira, la pareja se va al traste cuando se te olvida que la familia la forman un hombre y una mujer, una mujer y una mujer, es decir, una pareja, y de ahí salen los hijos. Entonces, en el centro está la pareja y alrededor de ese círculo están los hijos. Si pones en el centro a los hijos, la pareja se desequilibra. Totalmente. Entonces, hay una cosa que es caminar juntos, caminar enamorados, que le llamamos la dinámica, y es que cuando tú vas con tu pareja, más o menos los vais equilibrando. En cuanto metes a uno en medio, que es lo que solemos hacer, el niño tira para un lado, tú tiras para otro, los niños saben en quién apoyarse, con lo cual uno se queda fuera. Entonces, al final, no es que se vaya al traste la pareja, es que tú no has dedicado tiempo y no te has esforzado o has mirado qué es lo que necesitáis el uno y el otro. A vivir en pareja no nos enseña a nadie. Hay que aprender. Y claro, para eso, pues tienes que formarte, tienes que informarte. Y que luego cada uno venimos con nuestras manías de nuestra propia familia, nuestra manera de ver las cosas. Entonces, para hacer algo en común tenemos que empezar de cero. Digo, ¿no? Es como las nubes de la casa. Vamos a hablar y no es importante dejar los platos sin lavar hasta mañana por la mañana, pero el otro le desquicia. Bueno, pues vamos a hablar y vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Al final, ¿no? Son pequeños detalles que al final son los que hacen el roce del desgaste o no. Por ejemplo, cuando tú te vas a vivir con alguien o empiezas a salir con tu pareja y todo es maravilloso y todo es idílico. Yo pago, tú pagas, yo no sé qué. Cuando te empiezas, te casas, oye, compramos esto. Bueno, si te hace ilusión, vale. Y cuando ya llevas mucho tiempo es apagar la luz que no le estamos pagando a ver. Pero hola, es que siempre tenéis que dejar las luces encendidas, ya me toca a mí siempre. Es que a vosotros os regalan el dinero y entonces te empiezas a dar cuenta que tú tienes un patrón del dinero, la otra persona tiene otro y eso va saliendo sin hablarlo. Oye, me gustaría renovar el móvil. Vas a gastar dinero en eso, qué tontería, si el que tienes te funciona. Y eso va desgastando. ¿Por qué? Porque nunca nos sentamos a hablar de esas cosas. Porque lo que hacemos es discutirlas. Entonces yo, hay cuatro, bueno, se supone que cuatro cosas que dificultan una conversación y es cuando intentas justificarte, explicarte, defenderte o acusar o culpar, ¿no? Entonces, eso ocurre muchas veces cuando estás en una relación de pareja y tú lo que quieres es llevar razón, demostrar que lo que estás diciendo es válido y te pasa por con todo. Pero es un desgaste. Es un desgaste contigo. Claro, es un desgaste porque ya no tienes ganas de comunicarte con la otra persona. Porque lo que vas a recibir es un reproche, una excusa, una discusión. Qué agotador. Y luego también he visto las típicas parejas que dicen, mira, es que no le voy a decir nada porque me va a suponer un pollo. O sea, a mí eso me parece horrible. El menoguardo o parejas que están sin hablarse tres, cuatro días. Digo, pero ¿cómo podéis? O sea, me parece, yo creo que el rencor es el de los peores enemigos que hay. El rencor y la conducta evasiva. cuando ya te da igual y dices, mira, prefiero no hablar. Cuando acabas en eso, Gozman le llama los cuatro jinetes y ese es uno de los peores porque es como que ya, pues mira, ya me da igual. ¿Para qué voy a discutir con él? Y sé que me va a montar un pollo. Entonces, es verdad que a veces yo, por ejemplo, como mujer, creo que a veces no me doy cuenta de buscar el mejor momento, ¿no? Y a lo mejor estoy enfadada, pero nos pasa con los niños igual y quiero sacar el tema. Y la otra persona quiere tiempo y en vez de respetarlo estoy, ¿qué pasa? ¿Que no quieres hablar? Pues, no, no, tú no quieres hablar, ¿no? Se arregla solo. Entonces, no nos damos cuenta que ya estamos criticando, poniéndonos agresivos. Y no hay algún truquito, perdóname que te corte, no hay ningún truquito para favorecer una conversación en un momento bueno, pues igual que existen las reuniones familiares, ¿no? No hay algún truquito un poco más, pero con un poquito de cariñito, no sé, de que te apetezca ir a esa reunión y no a que te lean, ¿sabes? Al final es como, mira, paso de que me voy a poner a hablar contigo para que me reproches todo lo que no he hecho, no, no. ¿Cómo podemos hacer para favorecer que nos apetezca ese momento de reunirnos y hablar? Pues aprendiendo a hacer una escucha eficaz, una escucha sincera, donde esas cuatro barreras que te decía de la comunicación no esté, ¿eso cómo se consigue? Con práctica, con práctica y con interés. Entonces, esa es otra dinámica que hacemos en los talleres de disciplina positiva que es aprender a comunicarnos sin atacar, sin enjuiciar, escuchando realmente lo que nos está diciendo, porque muchas veces pues yo llego y te digo, me gustaría que tuviéramos un perro y tú lo que haces es, sí, vamos a tener un perro, lo que faltaba. Claro, como no damos abasto con los niños, encima ya no me estás escuchando, ya no estás validando mis emociones, ya no estás teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los talleres? Repite lo que te ha dicho. Entonces tú le dices, me has dicho que quieres tener un perro, sí, me gustaría, cuéntame, pues me gustaría un perrito porque creo que las mascotas, a los niños, no sé qué, y empiezas a salir, empiezas a tirar del hilo y estás escuchando realmente y al final dices, vale, esto no supondría quién lo sacaría, quién no lo sacaría y llegas a acuerdos y hablas las cosas. Sin embargo, ¿qué impide la comunicación eficaz? Que estamos a la defensiva, que estamos con uñas, que estamos sin tiempo, que sacamos los temas pues cuando nos pilla y ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos las reuniones familiares? Llevar una agenda porque lo escribimos y cuando lo escribimos eso va haciendo que se dé un tiempo de bajar un poco los ánimos. Pues esto es lo mismo, si yo le quiero decir que quiero que cambiemos de casa pues no se lo voy a decir, a lo mejor ahora que acaba de venir del trabajo ha discutido con el jefe y lo que va a hacer va a ser soltarme y yo me lo voy a tomar como algo malo y contigo no se puede hablar, bueno, pues vamos a buscar el momento. Entonces, el truco, lo primero, como en todo, estar tú bien y lo segundo, tener una actitud de querer hablar las cosas y querer escuchar al otro con sinceridad, no querer ni defenderte ni imponer tu voluntad sino de escucharle realmente. Muy bien, pues fíjate, yo había notado que marido, ahora que lo tengo aquí, estaba un poquito tenso últimamente y fíjate, me di cuenta de que era porque no estaba haciendo ejercicio. Él durante el entrenamiento no estaba encontrando el momento porque es verdad que la mini es como un koala está todo el día pegado a él todo el día pegado a él y le dije, joder, marido, igual que yo encuentro ese ratito que yo me voy a las siete de la tarde me piro, me cojo la elíptica y estoy de siete a ocho aquí encerrado. Haz de igual, si yo estoy aquí para quedarme con los niños y no me tengo que ir a ningún sitio, estamos todos confinados y se ha notado mucha diferencia en cuanto él dedica una horita y al final ha sido una cosa que yo he visto esa necesidad en él y he sido yo la que le he empujado a, chico, dedícate un poquito de tiempo. Yo creo que muchas veces somos nosotras las que sentimos que ellos no están viendo nuestra necesidad, pero también creo que es importante que no pensemos que los hombres o nuestra pareja o las mujeres tengan que ser adivinos. O sea, si tú tienes esa necesidad comunícalo. Estoy tensa, estoy tenso, es un momento para mí. Mira, esa es otra de las cosas además súper importantes y es que tenemos la mala costumbre de pensar que el otro, como lleva mucho tiempo con nosotros, ya sabe que necesitamos y entonces nos decimos la frase de es que él ya sabe lo que yo necesito, es que no se lo tengo que decir, es que se lo he dicho mil veces. Bueno, pues díselo, díselo porque además es curioso, pero es verdad que cuando se lo dices pocas veces se niegan. Si se niegan es porque está en conflicto con algún interés o porque no tiene interés ninguno, pero si tú dices realmente lo que necesitas, la otra persona te lo da pero muchas veces damos por hecho que lo tiene que saber y entonces yo hay una obra de teatro que ya no echan que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus o algo así que hay un libro, hay un libro, no me salen nada los nombres. Bueno, pues había un monólogo chulísimo en Madrid que ya lo quitaron y te decía eso como es curioso, como te contaba la anécdota que la mujer dejaba la aspiradora delante de la escalera porque vivían en un segundo, tenían dos pisos y tal y decía es que le dejo todos los días a mi marido la aspiradora y él la esquiva y no es capaz de subirla y es que es alucinante, mira que se la estoy dejando ahí y con tal de no subírmela ya tiene mala uva que se va a caer un día pero por no subirla y luego le preguntan a él y él dice hay que ver lo puñetera que es mi mujer que me deja la aspiradora todos los días ahí en medio que un día me voy a caer. pues cada uno lo debe desde su lógica privada entonces es tan sencillo como decir me puede subir la aspiradora que me viene mejor claro pero dices y porque eso lo tengo que decir ya lo debería saber pues piensa si lo que quieres es enfocarte en algo que mejore tu relación de pareja o en algo que la empeore solo tienes que pensar en eso. Aquí dice y si se lo ha dicho mil veces y nunca lo hace si lo ha dicho mil veces y nunca lo hace es que algo no estamos haciendo bien porque evidentemente el mensaje tal y como lo estás comunicando no está llegando al destinatario. Claro yo creo que sobran 999 veces porque tenemos la costumbre de hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes y a lo mejor lo que tenemos que hacer claro es cambiarlo y decirlo de otra manera pues si ahí no está llegando el mensaje ya tienes el mensaje cámbialo entonces nos obcecamos mucho además en cosas muy clichés de es que ya debería saber lo que yo necesito y la base de todo es que entendamos que somos diferentes somos personas diferentes y que lo que está en mi cabeza no está en la tuya y que desde mi lado se ve un 6 y desde el tuyo se ve un 9. Claro cuando reprochamos es otra vez las zapatillas de ahí es que seguramente se lo has dicho mil veces no digo que sea el caso de esta chica pero muchas veces es eso que te lo he dicho mil veces y ya es las zapatillas zapatillas ya no me da la gana porque tú me lo estás mandando ahora ya no me da la gana claro es que fíjate las metas erróneas también se dan en las parejas claramente porque se dan en los adultos igual que en los niños yo lo cuento siempre en el taller yo me voy de casa enfadada con mi marido y claro voy recapacitando porque la tapa del cerebro baja y digo bueno venga total venga y entonces digo venga cuando llegue a casa en cuanto entre le voy a dar un beso y vamos a empezar con buen pie y abro la puerta y me encuentro las zapatillas en la puerta y digo no me lo puedo creer no ha podido colocar las zapatillas pues ya no me entra ganas de darle un beso entonces ¿qué es lo que ve él? que vengo enfadada que vengo de morros jolín te vas por la mañana y vuelves igual y digo hombre mira las zapatillas en la puerta y ya estoy recriminando ya estoy reprochando ¿vale? entonces sin embargo tú llegas por la noche y dices jolín ¿no podías haber hecho la cena? pues es que no la he hecho porque no tenía tiempo no sé qué tú llegas y dices anda la cena que está sin hacer ¿qué hacemos? y te dice espera que la hago y cuando la hace o le dices has hecho la cena que genial porque venía con unas ganas de cenar te coge y te dice espera que pongo la mesa también pero eso nos pasa a todos cuando tú te sientes bien te portas bien y cuando te sientes mal pues te portas mal entonces si seguimos reprochando la otra persona no mejora al revés lo que acaba diciendo es que para ti todo está mal totalmente es que no te va a gustar nada de lo que hago y claro ahí tiene mucho que ver como dice aquí Rey Oracha dice se discute mucho más por el cansancio pero por eso decimos que es muy importante encontrar tiempo para uno mismo sí mira claro yo cuando vienen a los talleres y les digo tenéis que sacar tiempo para vosotros en pareja y tiempo individual hay que recargar esa jarra y entonces lo que tú has dicho hacer deporte mi marido le pasa bueno ahora le está costando muchísimo hacer deporte no sé si le pasa a Dani pero a Rafa le está costando un montón a mí me cuesta menos reconozco que me cuesta pero me cuesta menos que a él pero él como tenía su rutina de gimnasio de no sé qué de salir le está costando un montón entonces claro él necesita liberar endorfinas y cuando está tenso y no hace deporte y no quema nos quedan 45 segundos seguimos en otro o no te apetece ay no sé no sé alargamos un poquito es que me está encantando venga pero han dicho que lo guardes ¿se puede guardar? sí sí guardar lo guardo lo que pasa es que han 32 segundos para que se corte y prefiero cortar de forma ordenada y organizada y que retomemos ¿te parece? vale a la gente que vuelva que no se nos vayan otros directos como me pidan la separación por esto te haces cargo no yo te digo que me dejará como mucho 10 minutos más vale ah vale venga pues cortamos y si no te pedimos bien también vale venga guarda a ver mejor así que es que antes te he cortado y es que no puede ser vale vale puede ser vale vale no sé no sé por dónde iba pues dale es que hablas un montón Isa no paro para es que me encantaba porque estaba ahí unas cuantas y tiendes súper identificadas pues con eso ah sí yo estaba hablando del autocuidado lo de la jarra sí y lo de la jarra eso que estábamos hablando de que es bueno que hagan deporte que hagamos deporte que nos cuidemos y que te iba a decir eso que cuando vienen las parejas a los talleres que me pasa muchas veces que digo pues que pues si tenéis que ir al fútbol si tenéis que ir al gimnasio y se dan codazos y dicen ves cómo ir al fútbol ves cómo no es malo claro porque muchas veces y además esto me pasa mucho es que las mujeres no solemos sacar tiempo para nosotras y ellos se suelen gestionar mejor no sé ahora en el confinamiento pero antes sí entonces al final hay mucho reproche es que él se va al fútbol es que él se va al gimnasio y es que yo estoy en casa todos los días y es que estoy con los niños saca tiempo saca tiempo no te saques tres horas empieza con 10 15 minutos lo que sea y empieza a buscar tu ratito y a planificarlo y agendarlo cariño pues cuando tú vengas tú te quedas con los niños y yo me voy pero tienes tú también que querer porque muchas veces lo que hacemos es quejarnos y no cambiar nada fíjate qué bonito el punto al que hemos llegado marido y yo y no es por dar envidia sino para que cunda el ejemplo de que precisamente cuando yo le veo mal a él como os decía antes le digo oye necesitas tal pero es que él cuando me ve mal a mí me dice porque no te vas un ratito a hacer yoga o te vas un ratito con la elíptica o sabes eso es súper bonito porque eres capaz de ver la necesidad del otro y es como mucho más bonito que esto pero claro para llegar a ese punto fíjate claro pero para llegar a ese fíjate normalmente antes de empezar con DP que está por ahí Sandra y Toni que les quiero un montón y es una compañera de DP tú fíjate antes de llegar a esto que solemos decir estás muy nerviosa uuuh qué nerviosa estás estás un poquito histérica ya te podías ir a dar una vuelta a que resulta que te conozca que te entienda que lo hayáis hablado y diga venga ya me encargo yo venga vete tú y tal cambia mucho Dios claro cambia muchísimo la relación a estar en situación tensa a saber que el otro necesita tiempo esto además está muy relacionado con lo de los lenguajes del amor no sé si has leído el libro los lenguajes del amor ¿no lo has leído? no tienes que me tienes que dar bibliografía mira este además la pena es que no nos da tiempo pero podríamos haber hecho un jueguecito muy chulo mira este es de Gary Chapman que son los cinco lenguajes del amor es un libro súper corto que te puedes leer en una tarde ¿vale? ¿qué nos dice Gary Chapman? nos dice que siempre hay que hablar el lenguaje del amor de la otra persona esto también lo hay de niños y de jóvenes ¿vale? descubrir el lenguaje del amor de tus hijos tanto adolescentes como niños pequeños y lo que te dice es que tienes que hablar el lenguaje del amor del otro porque lo que nos suele ocurrir las parejas es que a mí me gusta recibir amor de una determinada manera y creo que como a mí me gusta recibir es lo que yo doy y sin embargo no es así tienes que conocer cuál es el lenguaje del amor de la otra persona es decir si tú hablas chino y yo hablo polaco ¿para qué te voy a estar hablando en polaco? si tú hablas chino ¿entiendes? pues esto es lo mismo entonces te habla que hay cinco lenguajes del amor que es el tiempo de calidad ¿no? hay veces que uno siente que le quieren porque dedican tiempo a él los obsequios ¿no? los regalos pues que alguien se acuerde de ti cuando se ha ido de viaje y viene y te trae un recuerdo aunque sea una servilleta yo que sé de un café donde pone mi amor y es vuestra palabra pues hay gente que ese es su lenguaje del amor ¿no? los obsequios hay otro que son el tiempo de calidad los obsequios espérate que se me va el contacto físico hay personas que se sienten queridas cuando la otra persona les pone la mano en el hombro les hace así les pasa la mano no sé qué el tener contacto físico pues nos habla de que hay cinco lenguajes y tú tienes que hablar el lenguaje de amor de tu pareja y él tiene que hablar el tuyo y para eso es importante conocerlo ¿y cómo se sabe? pues se sabe conforme tú recibiste amor de pequeña cómo te dieron a ti el amor es decir tú tienes que pensar en quién fue tu cuidador primario y cómo te demostraba cómo te llegaba a ti el amor y hay mucha gente que dice bueno pues por ejemplo mi cuidador primario fue mi madre ¿cómo sentías tú que tu madre te quería? pues porque me hacía la comida me preparaba la mochila esto sería actos de servicio entonces tú has entendido que el amor se da o se recibe cuando haces cosas por otro entonces hay muchos maridos que son muy solícitos entonces tú tienes un dolor de cabeza y te va a la farmacia te compra las pastillas pero a lo mejor tu lenguaje del amor es el contacto físico y es muy despegado y no te queje de la mano entonces tú estás ahí con ese resentimiento pero es que su lenguaje del amor son los actos de servicio entonces él te hace cosas pero no te da lo que tú quieres eso hay que hablarlo entonces el libro está muy bien porque además te viene un test está en internet el test ¿sabes? que tú pones los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman y lo puedes hacer en línea y está muy bien porque es muy cortito y una vez que lo sabes empiezas a hablar el lenguaje del amor del otro y no veas que cambia la cosa o sea cambia muchísimo me encanta que lo sepas es muy bueno es muy bueno el libro está muy bien está muy bien porque te da muchos me está apetitiendo ese es muy rapidito de leer y además lo bueno mira yo me lo leí en muy poquito y un día que íbamos de viaje Rafa y yo le hice el test él iba conduciendo y yo le fui haciendo el test que viene al final para saber y fíjate te dice que todos tenemos un lenguaje cómpratelo pues yo claro íbamos en coche y le hice el test y te dice que todos tenemos un lenguaje del amor que normalmente no suele coincidir es decir pues es muy raro que los dos hablen el mismo lenguaje del amor en el caso de mi marido y el mío hablamos los mismos pero claro yo es que hablo cuatro lenguajes del amor de los cinco que hay y él habla dos sí porque tú puedes ser bilingüe quiero decir yo por ejemplo para mí mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad y el contacto físico eso para mí es claro y lo noto cuando él empieza a hablar ese lenguaje del amor y me dice nos vamos a ir a no sé dónde vamos a tener un ratito juntos empiezo como a enamorarme otra vez entonces te confieso que cuando le veo enfadado ¿vale? y además algo he hecho yo para que esté enfadado bueno le empieza a tocar por aquí por aquí la cabeza la espalda las manos le desmonto Mari le desmonto en dos minutos pues eso le pasa pues eso le pasa a la rata y además es curioso porque estamos enfadados o lo que sé están en el ordenador y voy por detrás le hago así y ya es como que oigo que hace así como como que respira y le digo debe estar aguantando la respiración todo el rato y cambia cambia muchísimo lo que te digo y si tu lenguaje del amor es el contacto físico el cruzarte el darte un abrazo no sé es que recarga la jarra hay que hablar el lenguaje del amor del otro que lo dijo Mamen Mamen el otro día con lo de la libido hablando del contacto dijo un masaje y joe un masajito del uno al otro es la pera es la pera el libro se llama los cinco lenguajes del amor de Gary Stalman si por supuesto vale cinco euros marido es que no hay excusa si le tienes un rayado y todo yo es que los estrujo los estrujo los libros reconozco que saco notas renotas pero este además es que me gustó mucho yo te diría que puede salvar matrimonios ahí lo dejo o sea que si alguien que haya visto este directo compra el libro en una situación compleja y le salvamos el matrimonio tú que no lo digas y yo por invitarte aquí también hombre hombre no vas a tener mérito no te los quites que nos escriban para invitarnos a una cervecita del amor bueno que te vayan a un taller tuyo de pareja que también necesario oye también oye mira los talleres de pareja aunque no lo parezca es un ratito para estar con la pareja hombre es autocuidado y especial en pareja las dos cosas o sea que es bueno es un ratito sin niños que parece que no pero ayuda y estar con otros adultos y ver que tienen también las mismas dificultades que tú hay una dinámica que hacemos que es tu pareja ideal que es súper divertida que es ver pues eso como te imaginas tú al hombre ideal a la esposa ideal al marido ideal al típico ¿no? y haces como el cuadrante en un segundo y claro es tan bonito cuando estás con otras parejas y se miran se ríen la complicidad y yo también lo hago así se descarga muchísimo la culpa entonces es que es mágico al final vale preguntan si das taller online de parejas ay qué pregunta ¿tú los das online? a ver yo por ahora no pero yo estoy trabajando en mí que no es taller es curso online que no es lo mismo pero hombre pues a ver te digo lo va a ver estoy en ello estoy en ello porque fíjate el máster lo estoy haciendo online que porque el máster tiene una parte presencial y estamos viendo que funciona muy bien y jolín pues lo mismo que hemos hablado antes si ayuda y veo que la conexión no se pierde porque se consigue también no es igual que uno puede ser un complemento yo lo digo yo creo que a ver yo me resistía mucho al curso online me lo han pedido muchísimo y luego he visto que puede ser un complemento muy bueno pero muy bueno para el presencial o para tener ganas luego también de ir a un presencial que es lo ideal la verdad mira esto es lo mismo que estamos hablando la disciplina positiva no funciona si vas un día y te olvidas porque esto vuelve tenemos una mochila llevamos muchos años haciendo las cosas de una manera y esto no se cambia de un plumazo entonces sales de un taller uff por las nubes esto es maravilloso pero llegas a casa y sigues teniendo problemas porque los problemas no desaparecen entonces si esto no lo sigues trabajando no funciona entonces que haya un curso online que a los padres les permita volver a conectarse volver a recordar sacar frases ponerse cosas notitas ayuda un montón está muy bien entonces taller online no pero sesiones si voy a hacer o sea sesiones de cosas concretas pues por ejemplo los cinco lenguajes del amor cómo averiguar tus cinco lenguajes del amor eso sí cómo hacer una escucha de manera que no surja que no aparezcan esos cuatro jinetes que se cargan las relaciones de pareja pequeñas cositas sí pues si quieres un conejio de inglés para probar aquí estaba mi marido venga para probar anotaos no sé si sigue por ahí mi marido os habrá cansado ya no sé yo no sé yo sino que os anote yo te quiero liar mucho más Diana pero sí que te iba a decir como había tantas preguntas no sé si hay alguna en particular que tú quieras contestar porque hayas visto que bueno que puede ser que puede sentirse mucha gente identificada me parece porque no me he apuntado así ninguna pero sí que había una que me ha llamado la atención y es que esto lo hacemos también mucho y es el peso y el poder que tiene el pensamiento en lo que sentimos y luego en lo que hacemos en lo que decidimos entonces a veces cambiando tu forma de pensar cambia cómo te sientes y cambiando cómo te sientes cambias tu manera de actuar entonces es muy importante por ejemplo yo les diría cuando me refiero sobre todo cuando estás en una situación difícil de pareja por si puede ayudar que a veces ayuda que te vuelvas otra vez a conectar con esa persona de la que te enamoraste y que pienses en qué cosas buenas tiene empieces a hacerte tú mentalmente y pensar en esa persona como hacer una visualización guiada no piensa en qué cosas buenas tiene esa persona todos tenemos cosas buenas entonces empieza a pensarlo ponte como en sus zapatos cómo lo ves desde su punto de vista cuando empiezas a cambiar tus pensamientos cambian tus sentimientos entonces si cambia tus sentimientos va a cambiar tu manera de comportarte y en cuanto tú cambias cambia todo qué bueno y esa es la clave siempre si tú cambias va a cambiar todo porque no se puede cambiar hablando o sea no vamos a sentarnos a hablar no tienes que cambiar tú y cuando tú cambias empiezan a moverse todas las piezas de alrededor qué bueno dice por aquí las fotos de novios nos ayudan a conectar sí y parece que no pero te evocan sí 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 es verdad es verdad recuerdos sí y además es muy importante sacar y ahora que estamos en cuarentena que estamos confiados en casa volver a sacar recuerdos de jo te acuerdas cuando fuimos de viaje a tal sitio porque surgen emociones y cuando vienen esas emociones te vuelve otra vez ese gusanillo de venga vamos a que lo importante sea realmente lo importante y no me voy a quedar y las cosas que te molesten lo expresas mira me molesta cuando pues eso cuando tengo que ser yo siempre la que coloque las cosas del baño y entonces la otra persona te va a decir jolín es verdad es que se me olvida continuamente déjame una notita o o recuérdamelo con un guiño pues lo mismo que hacemos con los niños igual pero tener en cuenta eso que es que hay que aprender a vivir en pareja pues que nadie nos ha claro nadie nos ha enseñado a ser padres pero tampoco nos han enseñado a mantener el amor porque al final el amor existió al principio entonces es una cuestión de mantener y es lo que te digo que es que nadie nos yo cuando estudié psicología estudiamos las fases del amor que lógicamente cada persona es un mundo y cada pareja es un mundo pero nadie te dice que el enamoramiento es una fase que se llama linedancia linedancia o linedamiento que dura máximo 18 meses que menos mal que se acaba porque si no cuando tú estás enamorado no comes no te importa otra cosa que no sea la otra persona no piensas en trabajar separaría el mundo entonces eso no te lo explican pero es que además luego es lo que te decía antes llegas y te pones a ver películas de matrimonios y o funcionan a la maravilla y siempre están estupendos y maravillosos o algo está pasando entonces claro la imagen que nos llega del matrimonio es falso y luego de pequeños no te enseñan a hacer las cosas en pareja te enseñan o a trabajar en grupo o de manera individual pero a vivir en pareja no entonces claro cuando por ejemplo yo en mi caso yo como me tuve que venir a Madrid a estudiar porque yo soy de Castilla-La Mancha yo viví en un piso cuando vives con compañeros ya sabes que tienes que ceder que tienes que llegar a acuerdos pero si no mi marido salió de su casa con su madre que se lo hacía todo a llegar y decir bueno bueno ¿qué? estás equivocado estás equivocado yo no soy tu madre te lo digo yo recuerdo que tuve un novio antes de marido que llegaba a su casa es que era muy fuerte vivía con sus padres ¿vale? pero ella tenía sus 30 años ¿vale? porque yo me llevo mucho con mis novios con marido me llevo 10 años también bueno pues llegaba a su casa y era se quitaba la corbata de camino a su habitación la camisa al suelo el zapato y la madre iba para el pasillo recogiendo tan feliz claro ¿sabes qué pasó? que vi mi futuro y dije ¡no! lo tuve que dejar claro evidentemente tuve que dejarlo esto no esto no claro bueno tuviste la suerte que lo viste ahí pero claro hay muchos que han llegado a su casa yo sé de muchos casos pero sé de uno donde no tomaba fruta porque estaba acostumbrada a que su madre le pelara la manzana o la pera y entonces la mujer le decía es que yo no voy a hacer eso entonces no tomaba fruta claro a ver si estás acostumbrado también te digo yo en el caso de mi marido su madre se lo hacía todo absolutamente todo porque además era una mujer de actos de servicio entonces su manera de dar amor era haciéndole cosas por él ¿te puedo preguntar orden de nacimiento de tu marido? eso es otra cosa lo del orden de nacimiento él es el pequeño ¿y tú la mayor? no yo soy mediana entonces según el orden de nacimiento él tiene esa chispilla del niño que no ha terminado de crecer a mí me encantan los niños con lo cual tengo otro más y es bueno a ratos pero a ratos claro le pido un poquito de seriedad porque a veces son cuatro en el salón y digo mira el otro día por eso les decía lo del cuarto porque yo les decía yo necesito una niña aquí en casa es que no puede ser es que claro hoy que decías lo de Star Wars se han visto toda la saga de Star Wars que me viene bien porque me meto a trabajar pero es que siempre son películas de golpes de peleas un serrién de cosas que a mí no me hacen gracia pero claro me siento muy sola y ya les he dicho que se echen que se echen una novia al menos uno de ellos los demás me da igual que se echen novios si quieren pero uno que se eche una novia que haya una niña vas a ser una suegra estupenda seguro no que va seguro que no seguro que no ya me das no lo quiero pensar que me queda mucho eso era algún día haremos talleres de disciplina positiva para suegras lo inventaremos mira yo lo digo siempre en los talleres y la gente se lo toma broma pero yo a la suegra de mi marido la quiero mucho porque siempre se habla de que no sé qué pues yo a la suegra de mi marido la quiero un montón así que hay que quitar ese tabú de que las suegras no están bien pero la suegra de tu marido es tu madre claro ah que era un chiste pues yo aquí desmontándolo digo espérate que mira que soy mala para hacer una cierta suegra bueno pero pero está bien que lo destripe porque ya hay veces que hago chistes que no los pilla nadie a la suegra de mi marido la quiero mucho es que lo dices tan serio yo espera es muy difícil vivir conmigo tengo un humor muy difícil es genial te lo digo Diana oye muchas gracias en serio no gracias gracias a ti por hacerme un ratito no me ha encantado dale recuerdos al cámara totalmente está por ahí a ver yo creo que es muy bueno porque al final es verdad que mi cuenta hablo de maternidad hablo de disciplina positiva un montón bueno de cosas intento dar entretenimiento y tal pero si que es verdad que lo vemos en los talleres si la pareja no está bien es que es la base tío entonces hay que por ahí hay que intentarlo hay que intentarlo y además piensa que los niños nos están observando y están aprendiendo mucho y se nota luego en el carácter en la relación entre ellos y además cuando cuando las parejas están atravesando crisis los niños las agudizan y lo notas en que están más rebeldes especialmente más nerviosos eso dificulta más la relación de pareja porque hace que choquemos más por lo cual es básico tienes pues eso que me lío hay que cuidarse a uno mismo hay que cuidar a la pareja para que os lleváis deberes para aburrir bueno os lleváis y nos llevamos nos llevamos nos llevamos porque bueno nos llevamos imagino que como en disciplina positiva para familias no queremos ser padres perfectos pero si padres conscientes no vamos a ser la pareja perfecta pero por lo menos con conciencia y trabajando esa comunicación que es súper importante claro yo no sé tú yo me enfado mucho con mi marido nos enfadamos mucho claro él se enfada más es que él es hermano mayor y yo soy pequeña amiga mía entonces aquí el rol está cambiado él es el que bueno pues según según dice Jane Nelson que lo habrás leído es una combinación también muy buena porque los pequeñitos le ponen la chispa y además normalmente el que es hermano mayor tiene ese papel de cuidar acostumbrado entonces es como que va buscando y el que es pequeño pues le gusta que haya un mayor que le pues eso que le ponga también a veces los pies en la tierra entonces por eso hace buena buena comunicación buen buen feeling y aún así no hay que aún así es lo que te decía el problema claro el problema no es discutir el problema es saber cómo discutir que eso lo decía Aristóteles en el momento adecuado con la persona adecuada en el grado adecuado pero discutir no es malo que cuando tú discutas con tu pareja no te sientas mal lo importante es que luego le puedas poner humor que puedas quitarle importancia que quieras solucionar las cosas si ya solo hay desprecio reproche crítica o conducta evasiva que dices paso hay que volver a retomar hay que volverlo totalmente así que pues nada corazón bueno guapa muchas gracias por el cuarto esta noche esta hora es imposible marido ya está no esta hora es imposible no esta suerte ya no no hay libido no hay libido bueno eh hacen su masajito y la cosa te imaginas que harás algo al salón y me lo encuentro ahí esperándome con una copita de vino bueno y con la perilla eso es un drama eso es un dramón eso es un dramón que uno quiera y el otro no bueno pero eso yo te digo una cosa mami lo dije el otro día puede no apetecerte nada nada pero y de verdad no es que lo haya puesto muy en cuenta porque a ver si voy a decir que no pero yo de ese directo que lo tienen en mi instagram tv yo me lo volvería a ver alguna vez porque si que hay algunas claves que funcionan bien y yo te digo que la tontería esa de nos damos un masajito no se que de verdad eh si además haces que apetezca es lo que te iba a decir pero haces que te apetezca si tu coges a la otra persona la acaricias le pasas la mano por el hombro le das un beso le dices bueno no pasa nada cariño pero si empiezas con repreche de no quieres nunca si es que a ti no te apetece si es que no se que mal se acabó mientras que si coges y dices vale no pasa nada al final dices no sabes si me apetece es verdad yo es que soy un poco en eso facilona entonces que pasa nada tengo el sueño pero si si bueno en realidad solo soy para todo porque soy muy complaciente entonces me dices y digo venga vale o sea que soy sigoín que le llaman eres un solete eres un solete bueno a ratos bueno antes de irnos que lo están diciendo por ahí antes de irnos la tenéis que seguir infancia en positivo esa es la cuenta de Diana la cuenta de mamen que también nos están preguntando por el tema de la libido es creo que es la psicomami creo que la psicomami sí yo también la sigo la psicomami porque la buscaba sin ella y no conozco y no salía pero bueno está ahí muchísimas gracias Diana nada gracias a ti nos vemos por aquí por ahora nos debemos unos cuantos cafés que además además me lo pusiste sí nos teníamos que tomar un café por muchos años de amistad y lo llevo y he dicho café y no cerveza mira que ah espérate a lo mejor pones cerveza me extraña lo del café sí porque es más de cerveza que de café y yo no soy de café tampoco pero bueno que lo que haya que tomarse ojalá vaya todo bien y seguro que nos volvemos a juntar que hablamos vale estamos en contacto porque quiero ir a un taller tuyo de pareja que lo sepas así que muchas gracias y gracias a todos los que habéis estado que ha sido un placer así que nada a cuidar mucho a la pareja y a uno mismo besitos guapa cuidarse nos vemos chau